hola chicas de mi canal de youtube chicos por lo menos que me hice un video hace 3 días después chicos o es que es que yo que yo ayer hice un video yo creo hasta fue ayer, hasta de ayer vaya a ver el video que yo subí hasta de ayer o ayer vale chicos este ya sabe chicos suscripto al canal que es el cliente hoy quiero a los a los 14 a los 14 suscriptores que están suscritos al canal de youtube que no se pierda chicos igual like y ahora lo voy a poner en la descripción que vaya a verlo ahora debido a ustedes que yo muestro un video ayer hasta de ayer ayer si ya este que te iba a decir es que estoy jugando para mi canal de youtube es que es que cuantos días que yo grabé de mi canal de youtube fue ayer que yo grabé de canal bueno ayer fue a vale chicos este 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 ya que me decía de ahí lo que fue ayer que hice el video chicos vaya vaya a ver ese día chicos fue el día 11 y hoy el día 12 vale chicos vamos vamos a seguir la verdad este video chicos mucho apoyo chicos suscríbete suscríbete a lo a lo a lo 12 suscriptores nuevos y a lo y a los 100.000 likes de medio 24 chicos que no se lo pide que no se lo pide chicos que no se lo pide un video un video para mañana para el domingo de 13 de abril de agosto vale chicos 14 suscríbete a lo que no se lo pide suscríbete y que toque el que está copiando el que está copiando a muchos chicos y y yo 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 necesito que le den like a este video chicos que yo hice un video es que yo hice un video aquí me toque me voy a dejar el link de la descripción voy a poner el video ahora voy a poner el video lo voy a poner todo chicos si si su la vale chico la que hay le está haciendo unas cosas raras un parámetro chico chico estoy feliz que no nadie me vino como no están en exceso mira el payaso en esas cosas vale chicos ya chicos dale mucho like a este video comparte este video chicos y suscríbete al canal de youtube este canal chicos dale aquí abajo chicos que dice suscríbete dale suscríbete y dale su like aquí y vuelve que dice la campanita youtube tocan la campanita que mande un millón a otro chico que está atrás de esa pestaña chicos dale su like y comparte a este video chicos y se suscriba al canal de youtube chicos que nos estamos mostrando muchos videos de mi canal 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 de la cama de aquí bueno chicos ya saben que hacer chicos 14 secretarios de mi canal de youtube y ya ya los 100.000 likes de mi 24 que no se lo pide que no se vive que no se vive a la otra señal que bueno ya vamos a ir a la otra video chicos es el sinto más tonte apoyo de otro de chicos que realmente ya ya que realmente a los cartones que están nuevos y a los 100.000 like de 24 chicos y no menos comentarios si si quiero un video tu un video un video normal o sea son cosas así vale chicos ahora les pongo lindo la descripción que vaya a ver esto es esto con la cosa así y ahora va a poner mira chicos voy a aquí y que dice un nombre abajo de estos chicos y de visita yo creo que entiendo mucha gente aquí de visita de mi canal vale chicos visita yo quiero 1200 de suscriptores nuevos de mi canal vale chicos este título va a estar punto vale yo me seguí en el video chicos voy a segundo link de la descripción donde pone la tía jaira corre la segunda línea de la descripción que pere tía jaira corre 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 no se puede ahí